Niñas, niños y jóvenes y adultos mayores de Aguascalientes ahora cuentan con una mejor calidad de vida gracias a los 200 aparatos auditivos que entregó el gobierno del Estado a través del sistema DIF estatal. Durante una entrega simbólica, el gobernador Martín Orozco Sandoval, acompañado por la presidenta del DIF, Yolanda Ramírez de Orozco, mencionó que una de las acciones de su gobierno es brindar atención a los grupos vulnerables de la entidad, siendo empáticos con ellas y ellos, acercar los apoyos necesarios para una mejor integración de su entorno. El mandatario destacó que en esta ocasión para la entrega de los aparatos auditivos se dio preferencia a menores de edad y jóvenes, con el objetivo de que su educación continúe de mejor manera, sobre todo en estos tiempos de pandemia. Por último, la directora del DIF estatal, Carla Esparza Lasalde, comentó que con este tipo de apoyo se cumple el objetivo de fomentar la inclusión en Aguascalientes, por lo que aseguró que las acciones de asistencia social serán permanentes para todos los grupos vulnerables. Con imágenes de Beatriz Torres, para Quiero Noticias, Adrián Martínez.